Hola a todos. Muy buenos días y muchas gracias por la sesión. La Secretaría de Docencia de Nuestra Alma Mater le da la bienvenida a la Cátedra Abierta a Lectores y Lecturas, un encuentro semanal que nos convida a leer, a pensar las palabras e interpretarlas, una muestra de la persistencia necesaria para impedir la huida de estas en medio de tanto que es destinado a perecer. Los saludamos a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, así como a las personas que nos siguen a través del canal institucional en YouTube del proyecto Didácticas y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Educación de nuestra universidad. Saludamos también a nuestro invitado, David García Cámez, él es profesor de literatura y periodismo en la Universidad Católica Luis Amigod y en la Universidad Pontificia Bolivariana. Les contamos que el profesor García alguna vez quiso ser futbolista, pero ante su más que evidente impericia en sus palabras, tuvo que conformarse con ser periodista y posteriormente dedicarse a la literatura. Así fue como obtuvo un doctorado de literatura por la Universidad de Salamanca en España, su país de origen. Sin embargo, su pasión por este deporte, así como su obsesión por fundirlo junto a las letras, quedaron plasmadas en el libro La Jugada de Todos los Tiempos, Fútbol, Mito y Literatura, publicado en 2018 por la editorial Prensas de Zaragoza. En la actualidad colabora además con la revista española Panenca. Junto a él, nuestro propósito es conversar hoy en torno a poéticas del gol, ficciones, héroes y remates. Un gol es ante todo palabra. Desde el mismo momento en que el balón cruza la línea de meta, el hincha condensa su pasión en un grito, a través del cual verbaliza una imagen posible de la gloria. El gol es el instante consagrado del fútbol, una palabra de tres letras que sacude, arrebata y agita multitudes. Esta charla se propone así rastrear la forma en que destacados autores de las letras hispanoamericanas han plasmado en sus obras el fulgor de este grito. Goles de Augusto Roabastos, de Gioconda Belli, de Osvaldo Soriano, de Hernán Casiari, goles que se dicen y se anotan en la página. Imagen poética para algunos, canto de la apoteosis del héroe, palabra esencial, remate del verbo. El gol es la razón y el motivo que da sentido al fútbol, pero también a su literatura. Con un aplauso démosle la bienvenida, por favor, al profesor García. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Primero de todo, como corresponde, doy gracias a la Universidad de Antioquia por la invitación y en especial a Judit Nieto por la invitación y por la confianza. También quiero agradecer a todos los que me acompañan en este momento y sobre todo quiero agradecer a mis padres y a mi familia que, como siempre, me acompañan desde un poquito más lejos. Bueno, como decía la compañera, vamos a hablar aquí de goles. Pero no vamos a hablar de goles conocidos, no vamos a hablar de goles representados en la televisión. Aquí vamos a hablar de goles hechos palabra, de ficciones y de literatura. El fútbol es un deporte, sin lugar a dudas. Todos lo tenemos claro. Quizás es el deporte y el espectáculo de masas más conocido de nuestra época. Piensen sin ir más lejos que una final de un mundial de fútbol puede reunir a mil millones de personas ante pantallas de todo tipo viendo un mismo evento. Pero el fútbol, más allá de eso, y es lo que nos importa aquí, el fútbol es un relato. El fútbol lo vivimos, lo sentimos y lo experimentamos para contarlo. El fútbol se cuenta. El fútbol lo vivimos para narrarlo. Sin la palabra, el fútbol está condenado a perderse en el olvido. La palabra lo que hace es fijarlo en la memoria y le concede vida por fuera del estadio. Piensen, por ejemplo, de pequeños marcábamos un gol magnífico en el patio de la escuela, protagonizábamos una hazaña, pero lo más importante, más allá de ese instante, era contárselo a nuestros amigos. Era contarle ese instante de esplendor que habíamos protagonizado en el patio de la escuela. Ya de mayores, aquellos que quizá nunca hemos podido jugar al fútbol, vemos, por ejemplo, a Lionel Messi. Nuestro primer impulso el día después de ver una jugada magnífica de Lionel Messi es contarla, es relatarla, llegar al trabajo y contársela a los amigos, contársela a los compañeros de trabajo. Digamos que el juego, si entendemos el fútbol como un juego, en contra de lo que dice el tópico, el tópico dice que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Ese tópico aquí no nos sirve. El tópico se trasciende la palabra sin cesar. Lo que hace con el fútbol es reanimarlo y darle un sentido. La palabra lo que hace, en cierta forma, es hacer del fútbol algo permanente, algo que permanece y nos acompaña. El fútbol tiene que ser hecho palabra para perdurar. La palabra nos permite volver una y otra vez al terreno de juego. Tratamos de explicar con flobertía en la precisión la ejecución de un remate fabuloso, dictaminar enfebrecido si ha habido o no penalti en el último minuto. En esencia, dicho en otras palabras, el fútbol lo vivimos verbalizándolo. El fútbol es una experiencia verbal. Sin el relato de los hechos, como decía antes, un partido está condenado a perderse en el olvido. Un partido no permanece, un partido no se fija en nuestra memoria. Los futbolistas, como vamos a ver aquí, pueden ser héroes porque nosotros podemos contarlos y cantarlos como héroes. Los futbolistas se amoldan a los arquetipos clásicos porque nosotros les concedemos ese relato. Ese relato se adapta, ese relato se amolda a nuestro tiempo, ese relato sigue vigente. La literatura, además de indagar en la vida privada de aquellas jugadas que todos conocemos, eso es algo que decía Juan Villoro, la literatura del fútbol lo que hace es indagar en la vida privada de las jugadas públicas. La literatura del fútbol busca un poco, tomando la palabra a uno de mis maestros de mi país, es una intrahistoria del fútbol, es la intrahistoria del balón. En ese sentido, la literatura nos permite emplear el fútbol como metáfora, como metáfora capaz de preguntarnos por algunas de las preguntas esenciales del ser humano. ¿Cómo no vamos a escribir de algo que concentra a mil millones de personas frente a pantallas de todo tipo? ¿Cómo la literatura puede permanecer ajena a ese espectáculo del cual todos queramos, siquiera aunque sea para aborrecerlo, siquiera para fascinarlo, participamos de él? Entonces, la tensión entre el acto, entre el deporte y la palabra, será así la que proporciona al fútbol su condición de memorable o bien prescindible. Entre todas las palabras del fútbol, entre las muchas palabras que podría nombrar aquí, por supuesto, voy a hablar de la palabra esencial del fútbol, del nombre primordial, del nombre primero. Toda esta charla va a estar pensada en torno a una palabra de tres letras, un monosílabo. Simplemente voy a hablar de esa palabra y de cómo la literatura la ha tratado, la ha cuidado y la ha mimado. Es la palabra mágica conocida por todos que puede tornarse de la mano de algunos escritores en pura literatura, en la cumbre de un relato de apoteosis, pero al mismo tiempo también en el inicio de un relato de tragedia, en el inicio, por ejemplo, de la híbris del protagonista, del pecado de orgullo del protagonista. Desde el momento en que un balón cruza la línea de meta, gritamos gol, tenemos que gritar gol, queremos darle sentido a ese instante. Desde el momento en que se produce un gol, se produce también una palabra. Un gol que no se grita carece de pasión, eso es evidente, pero un gol que no se grita, diría más, carece incluso de realidad. Es algo que simplemente quedará en la cancha, pero que no se certifica su realidad. El gol que se ha cantado así es muy difícil que retorne al fondo de la garganta. El gol es liberación, explosión de júbilo, descarga de tensión, que si se fijan se concentra en la misma esfericidad de la vocal que habita en el centro de su nombre. Piénsenlo, gol es una palabra redonda. Gol es una palabra, aquí podríamos hablar un poquito como hablaba Nabokov en el inicio de Lolita, pero gol nos obliga a redondear los labios para decirla. Gol es una palabra redonda, es una palabra esférica. El gol, si pensamos el esquema básico de la literatura de ficción, el gol va del gesto a la palabra, del hecho que se produce en el campo, en el estadio. De la palabra se pasa al relato. Y en última instancia lo que hace la literatura de ficción es convertir ese relato del gol en fábula del gol. El hincha tiene que decir el gol, tiene que pronunciarlo. El hincha sabe que ha sido gol desde el momento en que su boca se empieza a llenar de esas tres letras. Aquí van a ir apareciendo goles literarios, goles de ficción, goles de todo tipo irán apareciendo aquí. El primer gol que traigo, ya que la promoción, por ejemplo, de esta charla se hizo con un fragmentito del fútbol a Soil Sombra de Eduardo Galeano, es un gol narrado y relatado por Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, como todos saben, además de toda su vertiente política, además de narrador de ficción, era un futbolero enfermizo, totalmente enfermizo. Era alguien que en un mundial de fútbol era capaz de poner a la puerta de su casa un letrero que decía, cerrado por fútbol, por favor, no me molesten, voy a ver un apasionante partido de fútbol entre Jamaica y Corea del Norte, esto es lo más importante que voy a hacer en mi vida, déjenme tranquilo durante estos 20 días. Pues bien, ese futbolero que era Eduardo Galeano definía así el gol como fenómeno verbal. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura, pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golecito, resulta siempre gol en la garganta de los relatores de radio. Un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre, y la multitud del ira, y el estadio se olvida que es de cemento, y se desprende de la tierra y se va al aire. Fíjense en este fragmento, el delirio, la voz de los relatores, la fiebre colectiva, todo eso que hace del fútbol ese espectáculo de miles de millones de personas, está presente en este fragmentito de Eduardo Galeano. El gol, a tenor de lo leído y también tomando de prestado a Octavio Paz, alguien que siempre se presta a ser tomado de prestado, valga la redundancia, el gol puede ser nombrado como el instante consagrado del fútbol. Cada gol será mayor cuanto más apoteósico sea, palabra que en la épica futbolística se reserva especialmente para aquellos tantos que merecen ocupar un lugar de honor en el imaginario de los hinchas. La apoteosis. La apoteosis es el punto máximo del viaje del héroe, pero la apoteosis también es la forma en la que nombramos a muchos de los goles que conocemos. El gol consagra al jugador, y lo que hace la palabra es consagrar la obra del jugador. Ese instante consagra el gesto y se consagra a través del verbo. El gol es así la razón de la literatura del fútbol. Es algo que ya sucedía desde sus primeros años. Al principio, el fútbol se incorpora a la literatura en las vanguardias. Piensen los años 20, piensen un poquito la segunda mitad de los años 10. El fútbol era una imagen de la pura modernidad. El fútbol no era algo que no merecía ser contado por un gran escritor, al contrario. El fútbol era la imagen del vértigo, era la imagen de la fuerza, era la imagen un poco de aquello que hablaba gente como Marinetti, de aquello que hablarían muchos escritores en aquella época. Pues bien, en América Latina hay un escritor argentino poco conocido, ya muy olvidado, que se llama Bernardo Canal Feijó. ¿Por qué hablo de él? Es un escritor que después fue un academicista brutal, fue un academicista rancio, pero en sus primeros años fue un escritor de la vanguardia máxima. Y en 1924, este señor, este argentino, de Santiago del Estero, publicó el primer poemario dedicado íntegramente al fútbol. Un libro de poemas en el cual se analizaba, o se poetizaba, perdón, cada uno de los instantes de un partido de fútbol. De todos los poemas de este libro, les voy a traer uno que habla de un gol. Un poema vanguardista, si se quiere, surrealista, pueden pensar, pero en esencia, divertido. El gol, como dice este poema, desde el surrealismo, desde la vanguardia, pero lo dice de una forma muy clara, es el alimento y el nutriente de la hinchada. Hablamos antes de Eduardo Galeano, por ejemplo, del uruguayo. La palabra hincha, por ejemplo, nace también en Montevideo, nace también en la ciudad de Galeano. El origen de la palabra en el Estadio del Nacional de Montevideo. El señor que hinchaba los balones de fútbol, conocido como el gordo, era el único que animaba de forma organizada a su equipo, al nacional. Entonces, el gordo siempre decía, na, al nacional, nacional, nacional. Entonces, fue el primer hincha del mundo del fútbol. Fue el que hizo crecer esa palabra. Fue, a partir de ello, de él, del señor que hinchaba los balones de fútbol, todo el mundo se dedica en las gradas a hinchar la pasión, a hinchar la palabra. Ahora, pues bien, el bolo alimenticio de la emoción, eso dice que es el gol, Bernardo Canal Feijó. Si lo pensamos en términos literarios, al fin y al cabo, el título de esta charla es la poética del gol. El gol es un instante henchido. El gol es eterno presente. El gol es una simultaneidad ordenada, como decía Gastón Bachelard. Le puedo dar muchos de los nombres a esa experiencia poética. En la misma senda, una de las personas que quizá mejor ha captado esta poética del gol, una persona que tendrán en una de estas imágenes, un futbolero también empedernido, alguien que podía dejar un rodaje de cine para jugar un partido de fútbol con sus amigos en un suburbio de Roma, habló de Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini teorizó mucho sobre el fútbol. Pierpaolo Pasolini, además de jugarlo, pensó mucho el fútbol. El gol tiene un libro magnífico donde se recogen todos sus ensayos que se titula simplemente Sobre el deporte. Un libro que recomiendo. Pues bien, Pasolini hablaba así del gol. Cada gol tiene un carácter ineluctable. Es fulguración, estupor, irreversibilidad. Como la misma palabra poética. El goleador de la liga es siempre el mejor poeta del año. La literatura, como veremos en alguno de los ejemplos que irán apareciendo en esta charla, tiende a situar así el gol en el punto climático o anticlimático de una ficción construida en torno al fútbol. Tiende a situar el momento máximo de ese goleador tornado poeta, de ese máximo goleador convertido en poeta, pero también el gol puede ser el momento de su declive, el gol puede ser el momento que da inicio a su decadencia, a su caída. El gol surge siempre así representado como la vuelta de tuerca, el giro copernicano. Es una imagen donde se refleja la suspensión del tiempo. La poética del fútbol, de existir, nace por, para y gracias a él. El gol, en la literatura, la literatura del fútbol, perdón, adquiere sentido gracias al gol. Es su razón de ser, su motivo principal. Si leen libros sobre fútbol, si leen poemas sobre fútbol, cuentos, verán que las metáforas tienden a repetirse en los poemas y en los relatos. El tiempo en que el gol se envuelve es un tiempo que se revela siempre extraño. Es un tiempo dilatado y fugaz. Diríamos que es un instante pleno, alimentado de sí mismo. El tiempo del gol interrumpe la lógica para trascenderse a sí mismo. El escritor que quiere captar la poética del fútbol acostumbra presentarnos, por ejemplo, es una imagen muy habitual, a cámara lenta el avance de un jugador que se dirige hacia la portería contraria. Es algo repetido, es algo, un motivo muy, muy recurrente. Así lo vemos, por ejemplo, en uno de los mejores cuentos de fútbol que se han escrito. Voy a traer aquí un fragmento. Es el cuento El crack, del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. Es un cuento que sigue paso por paso el esquema clásico del viaje del héroe, desde su nacimiento milagroso hasta casi su muerte y resurrección. Es un cuento que Roa Bastos escribió para una ontología de cuentos de fútbol coordinada por Jorge Valdano. Es un cuento que, si lo leen con calma, aquellos amantes del fútbol verán que es una ficcionalización de Garrincha, de uno de los jugadores más mágicos, de uno de los jugadores más líricos de toda la historia. Aquel jugador deforme en su infancia, aquel jugador que tuvo una poliomelitis, aquel jugador pobre, disminuido, si se quiere, pero que, sin embargo, gracias a todos esos impedimentos, como Hefesto, como el dios griego, gracias a todos esos impedimentos podía convertirse en uno de los mejores extremos de todos los tiempos. Pues bien, en el cuento de Roa Bastos, el escritor paraguayo habla así de su protagonista. Dice, En el campo, en lo más intenso del juego, parecía taladrar el tiempo y el espacio, adivinando la trayectoria del balón en el laberinto casi infinito de variantes posibles. El punto exacto para el toque, el ataque, para el pase o para el gol. Allí estaba él, siempre, preparado para la acción. En el espacio verde de la cancha, abierto al polvo matemático del cálculo de probabilidades, del que él, felizmente, nada sabía, salvo por instinto, era donde el desgalichado depósito de perfecciones ocultas las descubría, una a una, con una sabiduría nueva y deslumbrante cada vez. Como ven, términos en que el tiempo se suspende, en que el protagonista del relato, en que el jugador mágico, en que el jugador lírico, hace detener el tiempo, en que el jugador mágico lo ve todo. Es el héroe que ve más allá. Si pensamos el fútbol, entonces, como un relato heroico clásico, algo de lo que su literatura da muestra continua, es posible afirmar que el gol es la forma en que se concede el cleos, la gloria a su protagonista. Los goles son promesas de eternidad para el creyente en el fútbol. La literatura, y aquí tanto la poesía como la narrativa coinciden, representa al gol como una imagen poliédrica, una imagen construida al modo del dios proteo, una imagen de infinitas aristas, una imagen donde el tiempo es absoluto y se representa y contiene. El escritor persigue así detener al jugador, a su héroe, en el momento álgido de su fama. Busca captar al futbolista en lo más alto de su camino de ascenso, de lo que se conoce como su ánodos. El gol aparece cantado como apoteosis e ilusión de eternidad. Esto, por ejemplo, lo tenemos muy presente y muy claro en un poema, que voy a traer aquí un fragmento, de Gioconda Belli. Un poema de la poeta nicaragüense que se titula, el título no es muy complicado, un poema de Gioconda Belli que se titula Fútbol. Dice, En el grito de fuego contenido, en la mirada suspendida sobre el arco perfecto, que surca desde sus pies al gol, la saeta redonda, sorbiéndonos el aliento hasta que estalla e incendia el día, cuando cae el arquero vencido, y vemos el par de muslos recios cantar victoria. El canto del apogeo, el canto de esplendor, el canto de luz, el canto del gol como instante lumínico. Todo adquiere sentido, equilibrio, merceta la palabra que atrapa el gesto del futbolista. Lo vemos perfectamente en este poema de Gioconda Belli. El portero está vencido, el héroe incendia el día. Fíjense la metáfora de pura luminosidad. Y anote al tanto en ese instante de esplendor, cuando cae el portero. El tiempo del gol, así en la llamada realidad, pero también en su literatura, es un tiempo suspendido, lo que decía anteriormente, un tiempo que se nutre el bolo alimenticio de la emoción, y se alimenta de su evocación permanente. Los ejemplos son múltiples. Es la idea de una eternidad que se dilata, de una eternidad, si se quiere pensar, cuántica. Una eternidad con la que jugamos a través de la palabra, pero también jugamos a través del balón. Es algo que se repite en la literatura del fútbol. Su poética, su narrativa, siempre lo tienen muy, pero que muy presente. Uno de los narradores más conocidos sobre fútbol en la actualidad es el cuentista argentino Eduardo Saqueri. Eduardo Saqueri ya es un escritor quizá ya más consagrado, un escritor ganador del premio Alfaguara, guionista, por ejemplo, de diversas películas, algunas de ellas incluso ganadora de un Oscar, pero Saqueri, profesor de instituto, profesor de historia de instituto, se vio a conocer porque escribía cuentos de fútbol que eran leídos en la radio. Cuentos que empezaron a ser transmitidos de uno a otro, que en una época casi pre-YouTube se convirtieron poquito a poco en fenómenos virales, en el boca a boca. Pues bien, uno de esos cuentos que hicieron que Eduardo Saqueri saltara la fama se titula De chilena. Este cuento, veamos ese momento también de esplendor como lo cuenta Saqueri, como lo cuenta el argentino. Dice, la camiseta con el cinco en la espalda, las piernas volando acompasadas, la izquierda en alto, después la derecha, la chilena lanzada en el vacío y la sombra blanquecina cambiando el rumbo, torciendo la historia para siempre, viajando y silbando en una parábola misteriosa, sobrevolando cabezas incrédulas, sorteando con lo justo el manotazo de un arquero horrorizado, en la certidumbre de que la bola lo sobraba, de que caía para siempre contra una red vencida por el resto de la eternidad, de que era uno a uno y a cobrar. Fíjense en las imágenes, sobrevolando las cabezas, para siempre, una red vencida por el resto de la eternidad. Parece que ese jugador, que esa jugada canchera, esto no estamos hablando de fútbol profesional, es una jugada de barrio, como casi todas las jugadas que narra Eduardo Saqueri, permanece por el resto de la eternidad. Lo que decía, la literatura busca consagrar ese instante, el gol como instante consagrado del fútbol. El escritor que se acerca al fútbol juega siempre con ese instante del gol, lo contempla como un todo que puede ser desmenuzado. Aquí tendríamos que entrar también en una poética de la percepción. Tenemos que ver el gol como una imagen múltiple que puede ser, si se quiere, deconstruida, que puede ser desdibujada. Puede ser dicho así, pero también lo podemos decir en la palabra de alguien que seguramente usó todas las palabras del mundo y por qué no podemos usar sus palabras para definir un gol. Estoy hablando de James Joyce. James Joyce hablaba y nombró algo, un punto central en todos sus libros que era una epifanía. Joyce, por supuesto, no hablaba de fútbol, él no se iba a rebajar de hablar de semejantes cosas, pero Joyce me dio la palabra perfecta para nombrar un gol. Un gol, sobre todo, si lo leen en la literatura, un gol lo cantamos, quizá primero lo vivimos, pero lo sentimos como una epifanía. Joyce definía la epifanía en el retrato de un artista adolescente, en Stephen DeGiro, lo definía como la capacidad de ver el alma del más común de los objetos, de tener ese instante de revelación en que todo aparece iluminado. Recuerden la iluminación, el incendio del día en el poema de Gioconda Belli. Entonces, el gol puede ser así descrito como epifanía. El gol es revelación, comprensión desbordante del mundo, un momento en el que de repente todo parece tener sentido. Es una forma tenaz en el tiempo que la palabra detiene, pero en ocasiones también sacraliza. Ahora voy a volver un poquito a la realidad. Voy a hablar de uno de los goles más conocidos de la historia, si no, quizá, el más conocido. ¿Por qué lo nombro? Porque quizá sea la epifanía máxima que ha dado la historia del fútbol. Hablo del gol del siglo, del gol que Maradona anotó contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 86. No sé si recuerdan. Conocen, por ejemplo, el gol de la mano de Dios. Es el gol que Maradona se adelanta al portero, marca con la mano. Ese es un gol diferente. Ese podríamos hablar en otro momento, pero ese es el gol de Prometeo. Es el gol del robo, es el gol de la trampa, es el gol de la picaresca. Sobre todo, es el gol del héroe que ya empieza a ser maldito, del héroe que será lo que será después Maradona. Pues bien, ese no es el gol del cual quiero hablar. El gol del cual quiero hablar es el gol del siglo. ¿Saben cuál es? El gol en el que Maradona regatea a medio equipo inglés, se planta delante del porteo, continúa regateando a jugadores. Un gol en el cual Maradona está en su punto máximo de héroe. Un gol del cual Maradona todavía sigue alimentándose, del cual todavía su orgullo le sigue dando sentido. ¿Recuerdan la narración del gol? ¿Alguien la recuerda? Una narración del gol de Víctor Hugo Morales que dice así. Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés? Para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina. Argentina dos, Inglaterra cero. Bueno, y después el señor Víctor Hugo Morales se pone a llorar, se pone a sucumbir a esa epifanía que él mismo ha narrado. Aquí estamos hablando de literatura, estamos hablando de una obra literaria pensada posteriori. Otro debate sería pensar si esta narración de Víctor Hugo Morales es un poema en sí. Lo podemos pensar incluso como un rebe imeiz, como algo de Duchamp, como la obra inmediata que quizá podría estar condenada a desaparecer pero que sin embargo se ha quedado unida para siempre a ese gol. Pues bien, ese gol, como es natural, si estamos hablando de uno de los mejores goles de la historia, pues ¿cómo no lo van a contar los escritores? ¿Cómo no va a hablar la gente de ese gol? Este gol ha sido material para muchas obras de ficción. Cuentos de Roberto Fontana Rosa, cuentos del mismo Eduardo Saqueri, de Osvaldo Soriano, de Rodrigo Fresán, también otro escritor más contemporáneo, se continúa y se sigue hablando de él. De todas las narraciones del gol, no voy a decir la mejor, pero sí la más curiosa se la debemos a un colombiano. Juan Esteban Constaín escribió una novela que se titula Calcio. Es una novela histórica, es una novela ambientada en la Florencia del siglo XVI. Y lo que hace Constaín en esa novela histórica es reconstruir un partido entre las tropas de la República Florentina y las tropas del ejército español del imperio de Carlos V que asediaban la ciudad. Un partido de calcio, el calcio histórico florentino, que es el deporte, uno de los precedentes del fútbol. Pues bien, Constaín, maradoniano de pro, él nunca lo ha negado, incluso en el libro empieza con una cita agradeciéndole todo al Diego, narra así el gol de Maradona, el gol del siglo de Maradona en una plaza de Florencia, en la Santa Croce de Florencia. Sacó a uno y luego a otro y a otro y a otro y a otro más, a dos que le vinieron con violencia y él se frenó primero y después los pasó, llegando hasta la red del lado de la fuente que era la de Firenze. Hizo otra cosa el indiano y volvió a enganchar la bola hacia su derecha, dejando mal parado al único portero florentino que lo seguía. La tiró adelante con un golpe suave y antes de que el otro reculara y le volviera disparó a la red sin malabares. Fue un golpe seco y perfecto. Ahora, y el balón cruzó y fue a dormirse al otro lado de la red, muy adentro. Aquellos que tengan en su imagen el gol de Maradona pueden verlo en YouTube en cualquier momento. Este gol está descrito punto por punto. Además, la curiosidad, como se diría aquí, es una pura joda literaria. Lo está situando en un indiano español que juega para el equipo del emperador Carlos V enfrentándose a unas tropas de Florencia. Es muy curioso, es una broma literaria de Constaín, como lo es todo ese libro que es un puro ejercicio lúdico. Pues bien, aquí traía una muestra de un gol, de una forma de relatar ese gol, pero quien mejor lo ha contado, la mejor narración poética, literaria de ese gol, se la debemos a un escritor argentino, actual, que escribe cada día, todos los días prácticamente, y lo pueden seguir a través de YouTube, lo pueden seguir a través de diversas plataformas, que se llama Hernán Casiari. Hernán Casiari es un escritor que se ha alejado un poco de todo el mundo editorial y que ha devuelto en cierta medida la oralidad a su literatura. Un escritor que cuenta sus cuentos en teatros, que llena teatros en Argentina, un escritor que también cuenta sus cuentos en la televisión argentina, cosa de la que él nos explica, por cierto, pero un escritor de fama, un escritor de talento que ha decidido en este tiempo transmitir su obra pura de un contacto directo con los lectores. Pues bien, el cuento 10.6 segundos, el mismo nombre del cuento hace referencia a la duración exacta desde que Maradona toma el balón en su pie hasta que el balón cruza la línea de meta. Esos 10.6 segundos que dan título al cuento de Maradona es el gol maradoniano del gol del siglo. El gol en este cuento es narrado hasta el mínimo detalle, hasta la obsesión del detalle. Tiene más detalles que una frase de Proust. El gol está narrado hasta el delirio, el gol está narrado con todos los pensamientos de Diego Armando Maradona, con todos los pensamientos de Peter Shinson, el arquero inglés, con todos los pensamientos casi de cada una de las personas que están en el público. Es un gol que se ve, es un gol que se contempla, es un gol en el cual nos permite vislumbrar su narración ese instante detenido en la gloria que sucedió en el Estadio Azteca de México en 1986. Traigo un fragmento que leo a continuación. Ve todos los goles que hará, ve todos los que ha gritado y los que gritará en su vida entera. Se ve con 53 años mirando desde el palco la final del mundo en el Estadio Maracaná. Ve el día que verá a su madre por última vez, ve la noche en que verá por última vez a su padre, ve crecer a todos los hijos de sus hijos, ve los dolores de parto de una mujer que está a punto de parir a un niño zurdo en Rosario. Un año y dos días más tarde de ese mediodía mexicano. El cuento, si lo leen con calma, lo pueden encontrar en internet, lo pueden encontrar narrado por actores, por el mismo Cachari, lo pueden encontrar, cientos de cientos de miles de visitas. El cuento es un pastiche, es una imitación de la Lef, de Borges. El cuento sigue casi punto por punto todas las visiones de Borges en el Alef. ¿Qué pasa con esto? Que lo hace todavía más divertido. Borges, ¿qué decía, por ejemplo, del fútbol? Borges decía que el fútbol era popular porque la estupidez también era popular. Borges también decía, por ejemplo, que si hay un... Él amaba a Inglaterra, amaba su literatura por todas las cosas, poca gente tan anglófila como Borges. Pero Borges decía que nunca jamás en su vida le perdonaría a los ingleses que hubieran inventado el fútbol. Hay muchas anécdotas de Borges en relación al fútbol. El día que inauguraban el Mundial de 1978 en Argentina, ese Mundial criminal, ese Mundial asesino al servicio de la dictadura, lo que hizo Borges a la misma hora del partido de Argentina fue programar una conferencia sobre la inmortalidad. Pues bien, en el cuento de Casari, que es un pastiche de la Lef de Borges, el propio Borges aparece. En un momento, Maradona tiene la visión de que ve a un señor, a un anciano que ha muerto en Ginebra una semana antes. Por cierto, otra cosa, hablando de Borges, hablando de todo lo que estoy diciendo, Borges también tenía un cuento sobre fútbol, por cierto. Escrito con Bío y Casares, un poco eso hecha por tierra todo lo que decía anteriormente, y a pesar de codiar al fútbol, tampoco se pudo resistir a escribir un cuento sobre fútbol que se llama Ese es percipi, ser es percibido. Pues bien, entre las visiones de Maradona aparece Borges, pero no sé si se han fijado en el final del fragmento. Al final aparece, ve una señora, los dolores de parto de una señora que va a dar a luz a un niño en Rosario. ¿Quién es ese niño en Rosario que nace un año después de que Diego anote su mejor gol? Ese niño, por supuesto, es Lionel Messi. Es algo, otro motivo heroico clásico. En el momento de su mayor gloria, en el momento de lo que en la épica clásica se conoce como la batalla contra el monstruo, el momento máximo de Lagón, de Lagón maradoniano, por decirlo así, en ese momento también el héroe vislumbra y distingue a su heredero, distingue a aquel que habrá de sucederle y que habrá de protagonizar esas mismas hazañas. Distingue y ve a Lionel Messi. La repetición del verbo ver, algo que también sucede en el Aleph de Borges, nos lleva a aparentar el avance de Maradona en el cuento de Caxiari con el lenguaje de la mística. Piénsenlo, estamos hablando de fútbol, pero esto está muy cerca de la mística. Es la visión absoluta del héroe. Su jugada permanece y se regenera para siempre. ¿Cómo ha pasado a ser conocida esa jugada? Gracias al relato de Víctor Hugo Morales, gracias a cuentos como este, se conoce como la jugada de todos los tiempos. Es la jugada del presente máximo, la jugada que se repetirá hasta que siga existiendo fútbol en este mundo, hasta que siga habiendo gente en este mundo. El instante en el cual se culmina ese cuento, como pueden imaginar, es el instante del gol. Es el momento en que el balón cruza la línea de meta. Así lo cuenta Kashiari. Cierra los ojos, se deja caer hacia adelante con el cuerpo inclinado y se hace silencio en todo el mundo. El jugador sabe que ha dado 44 pasos y 12 toques, todos con la zurda. Sabe que la jugada durará 10 segundos y 6 décimas. Entonces, piensa que ya es hora de explicarle a todos quién es él, quién ha sido y quién será hasta el final de los tiempos. Como ven, no es exagerado hablar de epifanía, no es exagerado hablar de instante consagrado. El tiempo es eterno, el gol se dilata, crece y nos desborda. Maradona lo ve todo, lo ve como Homero, veía todo en el canto segundo de la Iliada, veía todas las naves en el mar Mediterráneo, Maradona también sobrevuela ese estadio. El gol es pura epifanía, percibimos esa duración básica de la épica, lo que se denomina también la palabra fundadora. La experiencia sublime del tanto maradoniano por excelencia se nos presenta a través de la persona que es capaz de percibirlo todo, absolutamente todo. La literatura lo que hace es fijar este gol como un alef futbolero, un alef futbolero y atorrante, un instante gigantesco que mitifica su protagonista y que lo consagra en la etas clásica del fútbol. El gol, volviendo un poco al principio, resulta por tanto esa palabra esencial que hace trascender el acontecimiento deportivo. Los goles que han sido cantados difícilmente podrán dejar de ser goles en nuestra memoria, en nuestra imaginación. Aquí en Colombia tienen un caso muy presente de hace unos años pero todavía se nombra así. Aquí en Colombia tienen el caso del gol de Yepes. El gol de Yepes nunca fue gol, pero sin embargo todo el mundo lo recuerda como el gol de Yepes. El gol de Yepes fue cantado, el gol de Yepes fue narrado. Ese gol es muy difícil que vuelva a dejar de ser un gol que pase al olvido. Pues bien, los casos de goles que son narrados y que prácticamente recordamos como tales, quizá el más paradigmático es uno conocido como el gol de Pelé. El gol de Pelé es una jugada maravillosa que protagonizó Pelé en el Mundial de 1970 en las semifinales contra Uruguay. Después de recibir un pase Pelé le salía el portero uruguayo Masurkiewicz. Pelé sin tocar tan siquiera el balón consiguió driblar al portero, consiguió que la pelota pasara por un lado y el arquero por el otro. Parecía que ya todo estaba hecho, parecía que ya a puerta vacía Pelé no iba a fallar ese gol y sin embargo el balón se fue fuera. ¿Qué pasó? Que sin embargo esa jugada mágica etérea si se quiere ha pasado a ser recordada como el gol de Pelé. No es entre los miles entre los cerca de mil goles o más de mil goles que marcó Pelé el más recordado de Pelé es un gol que nunca fue. La leyenda se solidifica. El gol sigue siendo gol en la memoria de aquellos que vieron aquella jugada pero si lo piensan bien el gol sobre todo sigue siendo gol en la memoria de aquellos que no la vieron y juran haberla visto. Juran relatar aquel gol maravilloso de Pelé que en verdad nunca lo fue. Hay una novela de un autor brasileño que se llama Sergio Rodríguez que se titula El regate. El regate de esa novela es precisamente ese regate de Pelé. Así lo describe Rodríguez en esa novela que también como todas las que están apareciendo aquí se las recomiendo. Está harto de saber que es un mito un semidios que puede perder si intenta ser un dios completo. Por eso no hace lo correcto hace lo sublime. Ese gol que no hizo no es solo el mayor momento de la historia de Pelé es también el mayor momento de la historia del fútbol. ¿Entiendes eso? La intervención de lo sobrenatural el relámpago de eternidad que cayó a la izquierda de las cabinas de radio y televisión del simpático Estadio Jalisco el 17 de junio de 1970. Fíjense una vez más todo el tema mítico todo el tema heroico pero otra vez la precisión el tener que decir esa fecha exalta el tener que consagrar ese momento. Los goles ya existan o no existan poco nos importa eso aquí tienen infinidad de representaciones en la literatura de ficción. El remate de un verso ya levante las redes o se pierda por la línea de fondo se anota siempre de las formas más impensadas. Puede ser un gesto mínimo que nos hace permanecer en vilo un detalle que se arraiga en el verbo o una jugada a partir de la cual construir toda una estética como es el caso de este gol de Pelé. Hasta aquí hemos dicho que el gol puede ser definido como y narrado como apoteosis como forma en el tiempo como instante consagrado epifanía todas esas palabras que nos hablan de lo poético. Otra de las formas muy habituales de contarlo narrarlo y en ocasiones vivirlo es a través del lenguaje y la simbología sexual. Volviendo a Galeano Galeano decía que el gol es el orgasmo del fútbol y como el orgasmo el gol cada vez es menos frecuente en la vida moderna. Estamos de acuerdo con Galeano ojalá hubiera más goles ojalá hubiera más orgasmos ojalá se cumpliera una cosa con la otra que todo eso continúe y perdure. El caso es que el gol es la culminación de una imagen del deseo como muy bien dice aquí Galeano. Las analogías son habituales en la literatura por supuesto pero también en el habla cotidiana. El gol es esplendor revelación instinto que anhela colmarse. Fíjense como lo describe Darío Jaramillo Agudelo su experiencia de un gol del Deportivo Independiente Medellín e imaginamos que es un gol que sirve para algo y no como los tantos y tantos goles del Deportivo Independiente Medellín que no sirven para nada y que a pesar de eso continuamos amando a aquellos que amamos al DIN. Pues bien Darío Jaramillo Agudelo quien como él mismo dice fue poeta porque no podía ser puntero del medallo define así un gol del Medellín. Un cielo instantáneo me explota en el pecho recojo una bocanada de aire alcanzo una mezcla de visión beatífica y placer sexual un éxtasis un paraíso a mi medida llega una plenitud tan incomunicable que no la puedo volver voz y ruido. Acuérdense lo que decía ese quedarse balbuciendo por ejemplo del cual hablaba San Juan de la Cruz es algo muy parecido a como lo está nombrando aquí Darío Jaramillo esa experiencia inefable la literatura se ha acercado repetidamente a estos momentos extáticos del gol en los que el fanático como Darío Jaramillo alcanza la completa comunión con su equipo ese momento también epifánico ese momento beatífico si se quiere el fútbol es pasión es esa frase tan tópica pero hay veces en que el fútbol es algo más que pasión en que esa pasión se hace carne y nos arrastra y nos lleva más allá fíjense este fragmento de la novela El fantasista de Hernán Rivera Letelier un gol salvaje y de polvoriento desenfreno digámoslo así dice tan ardiente le salió la cometierra tan bestia gozadora y lujuriosa que esa noche en la cancha lo mandó cortado dos veces antes de haber avanzado siquiera cinco metros desde el punto penal hasta la raya de gol y en el tercer polvo exigido a gritos y rasguños por la gorda cuaternaria fue ella la que se montó sobre él y lo mentió a la rastra dentro del arco sin lugar a dudas hay muchos adjetivos para definir un gol este contundente este bastante penetrante este sin duda entra por toda la escuadra el gol aquí se ve de forma nítida desde sobre todo el humor de Rivera Letelier puede ser contemplado también como esa pequeña muerte que también anida en el fútbol hablo de esa pulsión de muerte que simplemente recuerden las formas en que se nombra un gol simplemente por los narradores la forma en que se cuentan el léxico las palabras que usan no es extraño hablar de pulsión de muerte en un gol cuando se habla de fusilar al portero de ejecutar al portero de un peligro mortal de todas esas palabras que nos hablan de la fusión de amor y muerte que está presente también en el fútbol de todos los goles con resonancias sexuales que la literatura del fútbol alberga les juro que son muchos me voy a quedar con uno que narra Roberto Fontana Rosa imagino que aquellos que leen sobre fútbol o que han leído sobre fútbol se extrañan que no haya hablado aquí hasta aquí de Roberto Fontana Rosa el negro Fontana Rosa seguramente sea el más grande escritor sobre fútbol que ha habido ¿por qué? por su sentido de la oralidad por la capacidad de captar esa pasión de multitudes por la capacidad de narrar el delirio por conectar con el imaginario cotidiano de los argentinos pero es más con el imaginario cotidiano de todos los latinoamericanos Fontana Rosa cualquier cuento de él si lo piensan es un gol en sí mismo siempre buscaba lo que buscaba también la señora en el gol anterior siempre buscaba terminar en la escuadra siempre buscaba sorprender siempre buscaba esa perfección formal y esa sorpresa en el lector pues bien aquí voy a traer un gol del negro Fontana Rosa que está tomado de una novela que se titula El área 18 El área 18 es una novela delirante yo en algún sitio he dicho que es como la matraco miomaquia el poema homérico de las ratas y los ratones que imita la iliada pues bien el área 18 hecho es eso en la épica futbolista es un poema paródico perdón una novela paródica burlesca de pura parodia de la épica y diversión uno de los goles de esta novela se narra así como puro orgasmo y resolución una detonación una detonación seca plena neta como un disparo de pistola 44 dentro de una habitación y un relámpago blancuzco de inmediato el sacudirse espasmótico de las redes una cuadrícula estremeciéndose como atacada por un extraño mal un chasquido flácido susurrante entre los hilos de nylon y el infierno el gol se nos muestra entonces como la pura representación del deseo hecho realidad en el fútbol es si se quiere tomando la palabra al bueno de Nietzsche voluntad henchida el gol es la flecha de Zenón que en el fútbol siempre persigue su locura queremos marcar un gol ¿para qué? para volver otra vez al centro del campo y marcar otro el gol es un impulso el gol es persecución ansiedad representación forma básica de la voluntad así lo definía por ejemplo un novelista español de origen alemán Max Schaub un novelista exiliado en México casi toda su vida en su novela Campo Abierto ese desgarrar lo desconocido que es un gol ese disparo feroz a la red zas un pez un pez gordo que se incrusta en la red esa colocación del pie de la voluntad de uno mismo que es un gol el instante como vemos aquí se reafirma y se expande a través de su ritmo embriagador uno mismo se pone en el gol uno mismo se representa en el gol es necesario percibir entonces el gol como la melodía esencial del fútbol como la melodía esencial del juego una de las personas que junto al negro Fontana Rosa han narrado más goles memorables han narrado algunos de los mejores goles de la literatura del fútbol es Osvaldo Soriano Osvaldo Soriano además de un maravilloso escritor de novela negra era un apasionado del fútbol los lectores los amantes de la literatura le debemos a una lesión creo que de rodilla el hecho de que Osvaldo Soriano se dedicara a escribir Osvaldo Soriano estaba en la cantera de San Lorenzo de Almagro pero nunca llegó a jugar por una lesión en el primer equipo y se tuvo que retirar del fútbol eso para los que nos amamos la literatura nos hizo conocer a uno de los mejores escritores sobre fútbol nos hizo conocer a uno de los mejores narradores de goles que haya dado la literatura aquí traigo uno de mis preferidos que se da en el cuento El hijo de Bach Casidi El hijo de Bach Casidi es un cuento de una trilogía en el cual se nos habla de un mundial que ocurre en 1942 en 1942 el mundial real de fútbol no sucedió estaba la segunda guerra mundial de repente Osvaldo Soriano dice pues eso hay que ponerle solución inventó un mundial en la Patagonia un mundial delirante en el cual se enfrentaban nazis contra refugiados italianos contra exiliados españoles y al final los que ganan ese mundial celebrado en la Patagonia es el equipo de los mapuches pues bien el gol de los mapuches es anotado de la siguiente forma en ese momento de quietud uno de los arcos apareció de pronto en lo alto de una colina a la vista de todos y las mujeres reanudaron su danza sin música una de ellas la más coloreada fue al encuentro de la pelota que caía de muy alto de cualquier parte y con una caricia de la cabeza la dejó dormida frente a los palos para que un bailarín descalzo que reía a carcajadas la empujara derecho al gol fíjense que reía a carcajadas la levedad es un gol sobre todo ligero aquí hay una poética de la levidad hay una poética del aire hay una poética incluso musical el gol aquí y en casi todas las narraciones de Osvaldo Soriano es aquello que el acorde que nos permite seguir creyendo en el fútbol todavía frente al odio eterno al fútbol moderno siempre lo repetiré una y otra vez las veces que haga falta odio eterno al fútbol moderno frente a todas sus mezquindades frente a todas las mafias frente a todos los representantes en cada uno de nosotros permanece la experiencia íntima de un gol de goles que han sido de goles que fueron de goles que se pueden contar o de goles que permanecen en la memoria goles en la calle en la escuela en el potrero en los tugurios pero también goles sobre la hoja en blanco hay goles que en su forma de ser contados nos hacen recordar que a pesar de todo el fútbol tiene el deber de ser un juego todavía fíjense esa palabra siempre un juego todavía que la literatura también debería crecer y debería engrandecerse a partir de su propia conciencia lúdica el juego el juego el fútbol el fútbol tiene que ser juego la literatura por lo menos la que me interesa también tiene una conciencia lúdica también tiene la conciencia del juego pues bien hay goles que nos hacen reír que nos hacen llorar pero que siempre aquellos que recordaremos son los que nos van a sorprender uno de mis goles preferidos literarios un gol de un poeta chileno que se llama Claudio Bertoni es un poema que se titula desde la ventanilla del bus es un poema que les voy a leer enterito aquí es un haiku prácticamente no sé cómo nombrarlo ya ustedes me dirán después qué les parece este poema dice veo unas vacas en una cancha de fútbol dos pasan rozando un palo la tercera es gol después de leer este poema pues no sabemos muy bien si habría que hacer la señal así de por favor pedir la revisión de la jugada pedir el bar para saber si la vaca ha traspasado por completo la línea de gol si la ubre ha quedado a un lado o al otro de la línea de meta eso no nos importa el bar no nos importa para la literatura a nosotros lo que nos importa es la palabra para la literatura como decía no existe el bar existe apenas la palabra es la palabra la que certifica su realidad que el gol de Yepes no fue marcado porque los brasileños tenían que ganar ese partido nos da igual para nosotros sigue siendo el gol de Yepes el gol como decíamos al principio apenas son tres letras y un monosílabo se trata de esa palabra mágica que como hemos visto trasciende el espectáculo y persevera en la memoria una vez pronunciado ese nombre después de la plenitud después de la visión de la epifanía de ese instante consagrado apenas nos queda el silencio por ello para terminar esta charla voy a acabarla con una frase de los poetas más reconocidos en España de los últimos tiempos un poeta clásico ya en España se trata de un clásico en la tradición mística española un clásico manchego sobrio castellano sereno en la más pura tradición de San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús su nombre es Andrés Iniesta creo que lo conocen bastante bien a Andrés Iniesta muchas veces le han preguntado que sintió cuando en el minuto 116 de la segunda parte de la prórroga contra Holanda marcó el gol que le dio a España su primer y único mundial pues bien en una de sus respuestas en un momento también epifánico en un momento de revelación dijo Iniesta lo siguiente sobre aquel gol en el Soccer City de Johannesburg es difícil escuchar el silencio pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que ese balón iba dentro poco más se puede añadir a esta frase simplemente que aquel día como tantos y tantos días fue el silencio fue la palabra pero también fue gol muchas gracias muchas gracias profesora bueno y ahora le damos la bienvenida a Carlos Olimpo Restrepo el ex comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia y magíster en relaciones internacionales de la Universidad Complutense Escuela Diplomática de Madrid en sus palabras también es mal jugador de fútbol gran seguidor del Atlético Nacional y del Fútbol Club Barcelona y de las selecciones y de las selecciones nacionales de Argentina y Holanda ha ejercido el periodismo desde 1990 pero nunca ha escrito sobre deporte eso sí después de leer Puntero Izquierdo de Mario Benedetti en los años 80 no ha dejado de buscar textos que recreen las hazañas reales o ficticias que se viven a diario en mangas potreros y canchas en 2002 hizo parte del equipo que ganó el premio de periodismo rey de España por una serie sobre el conflicto urbano de Medellín en la actualidad es profesor de la facultad de comunicaciones de la Universidad de Antioquia así como periodista de la dirección de comunicaciones recibamos por favor con un aplauso a Carlos Salim gracias recuerden igualmente que estamos atentos a sus preguntas levantan la mano para entregarles el micrófono bueno una anotación antes yo también estaba extrañando que no mencionara el gol de Iniesta y yo creo que Andrés Iniesta antes de de ese gol el gol más sentido del que habíamos hablado muchos de los que éramos seguidores del Barcelona en su momento era el gol que él hizo al Chelsea y que también fue un gol agónico en un minuto adicional creo que era minuto 94 o algo y las crónicas del momento pues se explayaron en ese gol de múltiples maneras como suele suceder en ese tipo de jugadas que aquí también las hemos tenido en el fútbol local con nacional sobre todo bueno algunas también por el otro lado algunas menos pero algunas también hay por el otro lado bueno antes voy a leerles un pequeño texto y luego empezamos la conversación con David la literatura y el deporte han tenido una relación intensa apasionada aunque muchas veces pasamos deprisa por libros que caemos en cuenta luego merecen volver a leerse con detenimiento o simplemente ignoramos los escritos de autores que descollaron más con asuntos y personajes que a veces los superaron como Arthur Conan Doyle y su inseparable carga a veces Sherlock Holmes que por sus textos sobre alguna actividad física como los relatos del cuadrilátero de este inglés crónicas sobre boxeo hípica fútbol no sólo tienen espacio en la prensa cotidiana escritores americanos y europeos traigo a colación estos porque son los que más tengo a la mano y de quienes más he leído aprovechan la pasión que estas y otras actividades físicas despiertan para retratar una sociedad y sus momentos o para darles color a algunos de sus personajes como Julio Cortázar y sus dos escasas alusiones al fútbol en Rayuela y aunque no es precisamente el argentino el ejemplo más relevante si es en el cono surcontinental de donde nos llegan lo que se podrían llamar clásicos de la literatura del fútbol encabezados digo yo por una trilogía divina Fontana Rosa Galeano y Benedetti un argentino y dos uruguayos un tridente de lujo para cualquier club o selección mundial discutidos por fanáticos del buen trato al balón y a las letras como si de un clásico o un derbi se tratara obvio hay muchos más de Brasil Chile Perú Colombia México España Inglaterra Francia con los que se armarían equipos memorables por eso no creo que haya un divorcio entre la una y el otro que estas dos artes se desprecien a fondo que se eludan de forma mutua de manera irreconciliable si bien algunos escritores y Borges es el más citado no le ven encanto al fútbol y muchos jugadores aficionados o profesionales ignoran el encanto de novelas cuentos y relatos quienes los contemplamos desde las tribunas esperamos que nos deslumbren con sus palabras o sus gambetas para celebrarlos día a día tampoco soy de quienes creen que hay un aire de superioridad en la academia y que por eso se ignora o se relega a arte menor la literatura del fútbol si bien no es el tema más tratado en aulas y foros cada vez hay más espacios dedicados para debatir y analizar sobre el trato a este tema desde las letras también hay más académicos que se atreven a estudiarla a fondo a proponer investigaciones desde la literatura o incluso desde la filosofía por encima de las modas de clubes triunfadores o de quienes posan como hinchas de equipos de segunda línea solo por parecer intelectuales o alternativos esto me lleva a ser optimista por encima de calumnias de quienes insisten en que literatura y fútbol no pueden convivir considero que tienen un largo camino recorrido y mucho por caminar juntos que la gran novela del deporte puede salir de este juego que por momentos desborda la imaginación del mejor autor bueno entremos entonces ya a hablar con David y quiero partir de algo de lo que aludo acá en esto y es un poco ese supuesto aparente divorcio que hay entre las letras y el deporte y el fútbol en general pues hemos tenido un Hemingway que se ha metido no sé con una actividad física muy controvertida ahora que es el toreo pero también se metía con boxeadores y los plasmaba de una manera muy muy fuerte pero muy clara y a la vez con palabras muy muy contundentes pero casi siempre está como esa esa discusión de que la literatura no convive con el deporte y en especial con el fútbol que ¿cómo ves tú eso? Mira aprovechando que está esa foto detrás se puede explicar bastante incluso desde la política al principio el fútbol si que era rechazado por los escritores y demás si consideraban que era una costumbre bárbara porque el fútbol en aquellos tiempos principios del siglo XX era algo bárbaro había que dejarse la cabeza abierta había que sangrar había que dejarse la espinilla por ahí pero después con las vanguardias precisamente el fútbol es reivindicado por las vanguardias el fútbol todo lo que después no será era imagen de modernidad era imagen de vértigo Alberti escribiendo un poema sobre Platco un poema del Barça Marinetti que a Idanunzio Marinetti por ejemplo a Idanunzio les encantaba el fútbol también ¿qué pasa con eso? que después de las vanguardias ¿qué llega? el fascismo tras las vanguardias llega Hitler aprovechándose del fútbol políticamente llega Mussolini con los dos campeonatos del mundo que gana Italia en el 34 y en el 38 y a partir de entonces se usará descaradamente el fútbol con intenciones políticas como cualquier fenómeno de masas se usará políticamente en Brasil esa Brasil maravillosa esa Brasil permitió que la dictadura brasileña fuera de las más estables de Latinoamérica en España el Madrid un equipo prodigioso el Madrid de Puskas y Estefano también ayudó mucho a la estabilidad de la dictadura franquista ¿qué pasaba? los escritores generalmente eran de izquierdas los escritores no podían escribir sobre aquello que estaba siendo usado por el poder el poder se apropió del fútbol pero también de su relato eso con el tiempo va pasando y de repente un poco el escritor ahora sucede lo contrario como ha dicho muy bien Olimpo incluso los que se hacen de un equipo de segunda fila para parecer más alternativos para parecer más interesantes pero sí el movimiento se le ha dado la vuelta ahora sí que el escritor no tiene vergüenza a mostrarse como futbolero en España por ejemplo quizá el primero fue alguien de los que más se podían enfrentar al régimen un comunista empedernido como era Manuel Vázquez Montalbán fue el primero casi que se atrevió a ponerse al frente de los escritores de izquierda que escribían sobre fútbol páginas maravillosas sobre el Barcelona por cierto pero sí el uso político por parte de algunos hace que esa reacción de la intelectualidad lleve a considerar el fútbol como algo que no es digno que no merece ser tratado por ese gente vamos a una pregunta perdón espera un momento por favor para el micrófono a propósito del último comentario sobre los despropósitos sobre las críticas que se le han hecho al fútbol por los consabidos arreglos que se hacen voy a leer una partecita de un comentario de Reinaldo Espitaleta a propósito de la obra que escribe Borges con con su amigo Bío y Casares Borges escribió el libro Cuentos del H. Bustos Domecq en el que al limón crearon personajes como Isidro Parodi y el prologuista Gervasio Montenegro el de la fatigada elegancia uno de los relatos con el título ese es Percy que el profesor hizo referencia ahorita que traduce ser es ser percibido que sintetiza la filosofía de Jordis Berkley sobre el fútbol es todo un cuestionamiento a ese deporte a su parafernalia efectista a sus complots y engañifas es un precursor de la realidad de corrupciones que luego se volverán paisajes con la FIFA en el cuento con estructura de crónica Honorio Bustos Domecq asiste con asombro a las revelaciones sobre partidos arreglados y otras patrañas con la complicidad de la publicidad y de los medios de comunicación en la brevedad del relato que hay una suerte de drama acerca de las puestas en escena sobre las triquiñuelas y el apoderamiento del mundo por un deporte como el fútbol y a propósito también de fútbol y política leo un comentario también que hace el mismo autor de este escrito sobre el mundial del 86 que también el profesor ya hizo alusión que se puede tomar como una vindicación política cuando en la guerra de la Malvinas con Inglaterra en el mundial del 86 hubo un partido adobado por asuntos históricos por eso se puede hablar de que fue una vindicación política en los famosos goles de Maradona el gol de la mano de Dios y el gol maravilloso la guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra ocurrida cuatro años antes fue un suceso que hirió el orgullo y patriotismo de los argentinos y aquel encuentro estaba lleno de expectativas y se respiraba un ambiente de vindicta el 22 de junio en el estadio azteca hubo dos hechos descomunales uno el primer gol de la selección gaucha anotado por el genio Maradona con la mano y el otro pocos minutos después el mismo número 10 de la mitad de la cancha dejó regados ingleses abatidos por la inteligencia y habilidad de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y marcó el segundo el gol del siglo ocho días antes para hablar pues también sobre sobre la animal versión de Borges contra el fútbol ocho días antes en Ginebra Suiza había muerto Jorge Ulir Borges a quien semanas antes muchos periodistas le preguntaban por Maradona y él siempre dueño de un extraordinario humor negro les contestaba que no tenían idea de a quien se referían prefería el gran escritor el juego de soñar infinitos mundos de poetizarlos y alcanzar con las palabras el grado de divinidad que a veces algún futbolista también logra si en relación a esa frase por ejemplo que cuando a Borges le preguntaban quien era Maradona Borges siempre decía la misma frase te disculpen mi ignorancia pero es que la de Maradona era mejor cuando a Maradona le preguntaban quien era Borges Maradona decía che y es en que equipo juega es el desencuentro entre uno y otro si por supuesto que el fútbol el uso político del fútbol habla del mundial 86 no he querido entrar en toda la épica maradoniana de la guerra de las Malvinas de que Maradona es prácticamente un símbolo de resistencia contra Inglaterra un motivo de recuperación del orgullo argentino pero la literatura del fútbol lo ha continuamente habla de ese fútbol sucio de ese fútbol negro podrido y demás piense por ejemplo que uno de los momentos más retratados en la historia de la literatura del fútbol es el mundial de Argentina 78 hay muchas novelas negras hay muchos cuentos que hablan de ese mundial que quizá de los mundiales criminales que ha habido quizá sea el más criminal entonces sí el fútbol la política indisoluble presente y la literatura también toma parte en ese juego posicionándose de forma muy clara la literatura del fútbol que me interesa está a espera de que un relato donde aparezca iluminada el momento cuando Colombia le hizo cinco goles a Argentina pues todavía no sé yo que haya un texto un relato sobre esa gloria ¿no? nos quedaremos con la biografía del Tino Asprilla de momento hay que esperar al relato bueno volviendo al tema del gol vos mencionabas al principio volviendo al tema del gol mencionabas al principio que un estadio no se queda en silencio ante un gol y aludías mucho al grito del gol cuando es el equipo contrario el que hace el gol uno no grita el gol uno ya no es la palabra de tres letras puede ser una palabra más grande o simplemente un grito ahogado en la garganta o sea el estadio siempre se se va a manifestar por determinada circunstancia cuando digo el estadio es el público el que está abarrotando las graderías en este caso por ejemplo cuando un estadio de pronto que ha habido momentos en que se ha quedado en silencio como fue el caso del maracaná con la derrota ante Uruguay en 1950 y eso ha tenido unas descripciones muy muy grandes muy fuertes creo que de toda manera la literatura a veces toma la figura del silencio solo para mencionar que es algo muy extraño y muy diferente a lo que se esperaba en ese momento pero en realidad la tribuna de alguna manera está gritando está llorando se está manifestando de alguna manera si aquí por ejemplo en Medellín tienen un ejemplo un ejemplo muy claro si hay un clásico en el cual juegan los dos equipos y se permite como ya no se permite recibir a las dos aficiones el clásico de este fin de semana si se pudiera dividir el estadio es preciosa esa dialéctica del gol y el silencio porque está una frontera perfectamente marcada por ejemplo en el Atanasio Girardot para que haya el grito de gol como muy bien dice Solimpo tiene que haber silencio o sea un gol es explosión de júbilo porque es tragedia para otros en relación a eso hay otra otra frase tan buena creo yo que como la de Iniesta la de Alcides Guiglia que es quien marcó el gol del Maracanazo que por cierto está ahí en la última de las imágenes este es Pierpaulo Pasolini ahí lo tienen en puro potrero Alcides Guiglia el jugador de Uruguay que marcó el gol que provocó la derrota de Brasil provocó toda aquella desolación absoluta de un país entero dijo que solo tres personas habían silenciado Maracaná Frank Sinatra el Papa y yo él hablaba de ese orgullo de haber silenciado un estadio de doscientas mil personas imagínense lo que podía ser Maracaná esperando consagrarse como campeones del mundo lo tenían ya hecho lo tenían claro esa felicidad de ese estadio en silencio es casi incluso más heroica que el propio grito del gol este es Garrincha cierto en uno de de sus regates miren la la cara de embobado del pobre defensa que no sabe por dónde va a salir este tipo él tenía una malformación en las piernas debido a la poliomelitis una pierna seis centímetros más larga que la otra y eso es lo que le permitía ese tipo de regates entonces sí lo que decía Solimpo el silencio por ejemplo es también el grito de asombro cuando no podemos pronunciar el gol cuando Garrincha ha hecho un regate que deja atrás el defensa eso también se manifiesta el silencio yo hablaba antes de la mística la mística está hecha de silencios la mística está hecha de momentos inefables de momentos que no pueden ser contados hablaba antes de San Juan de la Cruz ese no decir balbuciendo cuando uno no sabe explicar no sabe contar eso a veces puede haber goles pero a veces el silencio también es tremendamente poético en el momento cuando explicabas el gol de Maradona narrado por Víctor Hugo el caso digamos del narrador el caso del narrador que está frente a un micrófono comentando en el momento y logra con en un instante crear y recrear eso frente a un escritor que el escritor como bien explicas puede deleitarse descomponer pieza por pieza vimos varios ejemplos una jugada un gol o narrarlo de una manera tan certera y tan brutal como en el último de los poemas que citaste digamos ahora vamos a perder un poco sobre todo esa emoción literaria del narrador que no sabe si fue gol o no precisamente por el VAR pero precisamente por eso no vamos a hacer una literatura del VAR como como ves eso vamos a perder un poco la magia de la narración de la oralidad a raíz digamos como de estos avances y sobre todo obviamente en la cancha de barrio o en la cancha de colegio no se va a perder eso pero en el fútbol profesional se perdería esa magia del narrador que está creando y está describiendo en el mismo momento en que sucede la jugada el VAR hace que el fútbol sea justo pero a mí por lo menos no me interesa el arte que es justo sí que hay un sentido de justicia detrás que seguramente cuando mi equipo esté involucrado agradeceré pero si lo quiero mirar desde un punto de vista literario el VAR nos destroza esto o sea el VAR todo esto que acabo de contar lo puedo echar por tierra estaba diciendo antes que un gol puede ser contado como un orgasmo el VAR es el coitus interruptus total del fútbol como que ese momento en que te quedas que no sabes cómo volver atrás es justo pero no es lírico pero no hay poesía el VAR es un avance de la civilización pero el arte no se hace de avances tecnológicos bueno quiero apartarme un poco aquí del tema propiamente que es el gol y hablar por ejemplo pues David tiene perdón David tiene este libro fútbol mito y literatura también explorando un poco he encontrado que profesores catedráticos de diferentes partes del mundo ya empiezan a abordar el fútbol desde digamos ya no sólo desde la literatura sino a estudiarlo y analizarlo a tratar de comprenderlo y que sirva como ejemplo para los estudiantes y para facilitar que los estudiantes lleguen a de pronto temas que nos pueden parecer un poco más complejos como son la literatura la filosofía como como es el mito clásico como ha sido esa aproximación tuya desde desde el fútbol desde esa pasión desbordante que es el fútbol y el mito y la literatura sí la aproximación académica un poco lo que tú dices lo que hablamos anteriormente siempre se cree que hay esa consideración de que la academia no puede tratar algo como el fútbol eso es de chusma chusma eso no no es digno ser tratado por parte de los académicos y demás de pro este libro es fruto de una tesis doctoral en la universidad de Salamanca la universidad más clásica si se quiere también en ocasiones más rancia de España de 800 años de historia y demás es fruto de una búsqueda lo que ha dicho muy bien Olimpo es fruto de una pasión pero también de una ambición es de la pasión mía por el fútbol y la literatura la voluntad de reunir todo eso pero también la voluntad como tú muy bien dices Olimpo de que eso sea tan tratado en la academia como cualquier otro tema pensemos por ejemplo en el amor ¿quién me puede decir aquí que no se puede escribir una tesis sobre los poemas amorosos de Petrarca ello no quita que sobre el amor se hayan escrito las mayores mañesadas de la historia de la literatura del mismo modo sobre el fútbol hay muchísima producción mediocre por supuesto la mayoría son biografías yo aquí de lo que hablo de literatura de ficción de algo que va más allá hablo de esa literatura que tiene la capacidad de trascender entonces ¿por qué no hablar sobre fútbol y sobre todo ¿por qué no hablar en la academia la academia tiene que abrirse al mundo actual y yo por ejemplo entraba con un poquito de precaución en la universidad de Salamanca con este tema pensaba que con un poco de recelo pero el recibimiento que tuve como el tratar algo nuevo algo que no se había hecho tanto fue muy bueno o sea como que muy bienvenido lo que dices tú también si puede fomentar otra forma de enseñar otra forma más basada en el disfrute si podemos hablar de la construcción del héroe literario lo podemos hacer a través de Aquiles pero también lo podemos hacer a través de Lionel Messi entonces formas también de incitar a la lectura por supuesto y yo creo que eso se puede complementar ya voy ahí un poco como con el tema de que a veces desde las mismas aulas a nosotros los que estudiamos por ejemplo periodismo mirábamos como por debajo del hombro aunque todos éramos seguidores de un club de fútbol pero mirábamos como por por debajo del hombro a quienes preferían a quienes buscaban ser periodistas deportivos o sea desde desde ahí empezábamos como con ese rechazo como ah es que este no es una persona seria o no es una persona no es un intelectual este se va a dedicar a bobadas o bueno si hacer periodismo deportivo que entre comillas diría uno no pues eso es muy fácil y cualquiera lo puede hacer y uno en la facultad esa era como la actitud de uno ahora pues supongo pues también hay como cierto cierta mirada un poco prevenida pero ya no tanto como era en los años 80 en que yo estudiaba acá en la universidad preguntas gracias a David pues por esa charla tan amena y tan ilustrativa de la relación fútbol literatura y a Olimpo pues por la conversación que está adelantando yo quiero hacerles una pregunta porque los veo a los dos con una pasión particular por el fútbol y por supuesto una pasión que se refleja en las lecturas que han hecho sobre jamás en la vida imaginé que que yo hiciera pues como cierto como alguna alusión al fútbol me supongo que ustedes también eran muy buenos futbolistas o que los llevó a ser tan apasionados por el fútbol desde la palabra y como que nos cuenten también por qué se volvieron lectores de este tema del fútbol en pues en y que hacen por ejemplo David hace un recorrido impresionante de antología sobre los distintos autores que hablan de fútbol judí yo te voy a responder en una simple frase si tuviera la zurda de Lionel Messi no habría leído ni escrito nada siempre he sido un completo inútil un patadura tremendo jugando al fútbol mi afición por contar el fútbol viene un poco de ahí yo no puedo jugar como a lo mejor jugaban otros compañeros en el patio de la escuela yo era el último al que elegían me cogían de portero porque era alto o me ponían de delantero centro para que rematara de cabeza pero yo nunca he sido un buen jugador de fútbol entonces como una carencia sentimental ahí digamos esto es un poco fruto de ello tratar de suplir esa carencia de aquello que como casi todos los niños hubiéramos querido ser jugadores de fútbol aquello que veían supercampeones ahí está la foto de supercampeones querer jugar como aquella gente no podía hacerlo en cambio como también dice Galeano uno cuando es patadura no tiene más remedio que tratar de hacer lo mismo que hacen otros con el pie con la mano con la palabra y de ahí viene la búsqueda viene de la pasión de la curiosidad es una búsqueda sobre todo curiosa tú dices yo no sabía que había tantas cosas de esto yo tampoco yo ni idea o sea yo empecé a buscar ahí en el Urgue Urgue y salían libros salían otras cosas y siempre había algo que me sorprendía quién me iba a decir a mí pues eso que Borges tenía un cuento sobre fútbol quién hubiera pensado que Arthur Conan Doyle decía aquí que Arthur Conan Doyle fue portero de un equipo de fútbol en Southampton creo si no ando mal equivocado que jugó de lateral derecho también que Camus que está ahí en una foto habló mucho sobre fútbol que el primer hombre la novela que dejó inacabada cuando tuvo el accidente de coche cuando se mató en un accidente de coche después de recibir el Nobel el fútbol es un motivo esencial en esa novela en la cual reconstruye su infancia Camus entonces sí la sorpresa de la búsqueda de ese mundo académico que uno ve desde fuera pero que al mismo tiempo le permite conocer algo de lo cual no tenía ni idea pero sí tranquila nunca jugué bien al fútbol si alguien está interesado en ficharme el Barcelona le recomiendo que me fichen antes que a Neymar cualquier cosa antes que a Neymar incluso yo pero no soy buen jugador de fútbol por favor no fichen a Neymar bueno yo al igual que a mí tampoco soy he sido buen jugador pues lo escogían de último a mí me iban al gol ¿qué significa eso? que escogían a los cinco o a los seis o a los siete de cada equipo y decían el primer equipo que haga el gol se lleva a Olimpo o el primer equipo al que le anoten el gol se lleva a Olimpo punto ya entonces me metían ahí a hacer bulto no era más ese fue pues lo que sí me apasionó siempre es que aquí existió una publicación que se llamaba El Nuevo Estadio y El Nuevo Estadio circulaba los lunes y los miércoles perdón los jueves y un día después de de fútbol siempre tenía una ficha central y siempre traía las crónicas de los partidos entonces para nosotros en la casa eso fue digamos casi que una cosa que teníamos todos esos días y las habitaciones de los hombres estaban llenas de afiches de los equipos de los jugadores entonces había afiches del Cúcuta del Pereira del Nacional del Medellín de las figuras del momento un Alejandro Obrán Wilmington Ortiz Jorge Ramón Cácer Escueto dependiendo del momento que fuera entonces esa visión digamos me sale desde ahí y cuando estaba acá en la universidad empecé a mirar un poco ya más la la literatura a partir del cuento puntero izquierdo que me que me encantó y se los recomiendo que lo lean es la historia de un muchacho de barriada en una cancha perdida en un potrero como muchos de estos de la literatura se sientan a hacer digamos en la actualidad hay algunos literatos ya que han cogido más como estas grandes figuras y estas grandes estrellas pero tampoco han olvidado el fútbol de potrero ese fútbol donde está la esencia del juego y la esencia de esa disputa que a veces se convierte en una guerra y se convierte a veces en unas cosas bárbaras pero también tiene unos momentos mágicos sublimes que lo entusiasman a uno y lo llevan casi que al cerrar al terminar un cuento levantarse y a celebrar como si uno estuviera ahí en la cancha viendo que marcan un gol si en relación a lo que dice ahora Olimpo yo nombraba antes una frase odio eterno al fútbol moderno odio a todo lo que representa el fútbol odio a la cifa odio a todas las mafias la literatura precisamente sobre fútbol la ha subido en los últimos años por lo que está comentando Olimpo como reacción frente a la podredumbre de ese fútbol la gente vuelve al fútbol de potrero vuelve a su infancia vuelve a los mitos de la calle frente a ese fútbol dominado por los grandes poderes ese fútbol instrumentalizado frente a eso está la cancha de barrio está la cancha del patio de escuela está la cancha de cualquier comuna en esta ciudad de Medellín de un niño jugando en la calle ese fútbol dentro de la literatura es más importante y sobre todo es algo que hace que la consideración del fútbol en la literatura se reivindique más en los últimos años por ejemplo a la hora de hablar de ese fútbol a gran escala del espectáculo global quien mejor lo hace es la novela negra actualmente autores europeos autores también latinoamericanos para hablar de eso está la novela negra pero para la narración sentimental en el sentido de Fontana Rosa de Saqueri Cachari también eso es el fútbol de barrio eso es más importante siempre para la literatura y creo que cada vez lo será más el potrero que el estadio buenos días para David y Olimpo voy a cambiar un poquito en la búsqueda si ustedes obviamente a partir del cuento la novela la poesía hay muchas referencias pero de las otras bellas o finas artes como la pintura que hay de la pintura y en el fútbol que hay de la escultura que hay en el cine yo ahora le decía ya al joven que si me podía buscar una película que vi hace muchos años en los años 70 se llamaba o se llama la película El tercer tiempo hay dos películas dos temas sobre eso una es una película rusa que se puede conseguir y bajar y otra es una película del centro de Europa no sé si es checa o húngara húngara lo que ahora no recuerdo el nombre bueno yo tampoco por eso digo pero trata eso lo cierto es que la película rusa es un manejo político del fútbol de un partido entre unos judíos o gente que estaba en un campo de concentración contra unos oficiales alemanes que iban a celebrar algo y pues como le digo no recuerdo bien en el detalle pero es además de ser sobre fútbol es una película muy bien muy bien lograda en el aspecto este del tema el otro de las finas o bellas artes es la música pues yo creo que todo mundo lo mismo que pasa con el chapurín colorado que la mayoría de la gente no saben que el tema principal es una obra de Beethoven la fuente de Roma lo mismo pasa con la UEFA en el tema musical en el fútbol europeo no sé en otras partes han utilizado como temas de referencia para los eventos eventos campeonatos grandes de fútbol música clásica de compositores muy afamados y ya hay gente que consideran que eso es una obra digamos relativamente moderna pero es una obra que tiene todo un contexto importante bueno lo cierto era a ver si usted ha revisado sobre esas otras artes y de las modernas artes usted tiene ahí una imagen la caricatura el graffiti también han abordado uno logra ocasionalmente ver en algunas paredes temas relacionados con el fútbol bueno y otro tema es esa múltiple forma de los que hablan del fútbol en forma inmediata el locutor el narrador o el comentarista porque lo curioso es que los comentaristas todos lo sabían todos lo analizan todos lo lo percibían se dieron cuenta muchos antes de suceder que había el error sabían toda la historia pero uno dice bueno todos los comentaristas son directores técnicos y especialistas pero uno dice es esa forma de digamos que especialmente los programas que son radio televisión o televisión radio que deforman mucho y uno a veces ni quiere verlo porque ya sabe uno hacia dónde va ¿sí? entonces es esa otra eso y un tema que siempre me ha llamado es la relación entre bueno en un tiempo eran ocho cámaras luego fueron dieciséis ahora son cerca de treinta cámaras y el productor en las filmaciones de los eventos internacionales uno dice ese es un artista realmente el productor ¿cómo logra ante treinta cámaras hacer la selección rápida precisa para que uno logre entender qué es lo que está pasando tras Marmalina allá en el evento del fútbol? voy a tratar voy a tratar de responder a todo en orden inverso el primero el productor de un partido de fútbol estoy de acuerdo con usted es un creador de un relato es aquel que nos hace seguir ese relato que mantiene un orden y que tiene una visión periférica brutal no sé si lo se puede llamar artista pero tiene un talento y una capacidad artística latente que le permite construir todo aquello que vemos los comentaristas tiene más razón que un santo todos los programas de fútbol que estamos acostumbrados a ver y les digo una cosa mucho peor por ejemplo en países como España o en Argentina Humberto Eco ya lo llamó en los años setenta finales de los sesenta setenta ya los nombró de la forma que mejor se les puede llamar dijo que era la cháchara deportiva no se trata de hablar del fútbol no se trata del deporte de comentar las jugadas se trata de puro chisme se trata de hablar de un discurso paralelo al discurso del fútbol podemos ver por ejemplo en España todo lo último peinado que lleva Cristiano Ronaldo a su entrenamiento pero a lo mejor nos quedamos sin ver el gol que ha marcado en el partido anterior digamos un sustituto del fútbol como deporte una cháchara vacía hueca en muchas ocasiones sin sentido las otras preguntas la película húngara es una película magnífica pero que he olvidado el título lo siento después se lo si me pasa su correo le doy toda una lista de películas le doy toda una lista de pinturas todo un archivo que pueda tener de diferentes pinturas sobre todo años 10 años 20 30 Picasso tiene una escultura sobre un jugador de fútbol creo que Marinetti también tiene alguna cosa de Lené también en Francia sobre todo franceses pero hay mucho hay muchísimo sobre pintura y demás no lo he traído me he centrado en fotografías pero también se me pasó por la mente pero si me da su correo por supuesto encantado se lo transmitiré la película húngara inspiró a la gran evasión que es la película en la cual Pelé anota un gol a Silvester está Silvester Estalón de Portero y se enfrenta a encontrar a los nazis la gran evasión es una película muy divertida pero digamos que es la versión espectacular de esa película húngara que está mucho mejor contada y narrada y luego ya como curiosidad lo que usted ha dicho el himno de la Champions es Sidok el sacerdote de Händel es un oratorio de Händel reformulado cambiado y con un pequeñitos detalles en la letra por supuesto pero con el motivo musical latente de Händel o sea estamos hablando de el himno que emociona a chicos que no han escuchado música clásica en su vida el himno de la Champions tiene 300 años en verdad y no sé si me he quedado algo por responderle lo que le digo yo encantado de transmitirle toda la información que pueda yo quiero aludir aquí a dos películas una a Argentina el secreto de los ojos el secreto de sus ojos pues digamos no la esencia no es el fútbol sino que es una de las partes importantes para descubrir al asesino es precisamente su afición a un equipo de fútbol de Avellaneda y tiene una de las mejores imágenes en un estadio como se va yendo entra a la cancha llega hasta la tribuna es un plano secuencia bellísimo y digamos como que ahí está una de las claves de la película en ese momento no es sobre fútbol y sobre fútbol estaba pasteleando precisamente porque me acordaba de una película pero no me acordaba del nombre la encontré un día en Europa es una final ficticia entre el Deportivo La Coruña y el Galatasaray Deportivo La Coruña de España un club gallego y Galatasaray de Turquía nunca han jugado una final de una Champions y la película gira en torno a una supuesta final entre sus dos equipos pero va contando cuatro historias de aficionados que siguen esa final nunca vemos el estadio nunca estamos en la cancha pero va contando la historia con aficionados y todos se están moviendo alrededor del partido que hay en ese momento en Europa el partido más importante del año en Europa siempre en la final de la Champions y los hace cuatro historias una de una pareja en Rusia otra de ah bueno hace en Rusia en Moscú en Estambul pero en Estambul que es donde se juega la final tampoco nos muestran nunca el estadio en Moscú en Estambul en Santiago de Compostela y en Berlín en todo caso esa sí gira en torno a el fútbol gira en torno al partido y lo que sucede con los personajes que están ahí moviéndose alrededor de dónde van a ir a ver y de cómo van a vivir esa noche o el que odia al fútbol y no lo va a ir a ver esa me parece como una de las mejores películas y Custurica también tiene alusiones en el cine al fútbol en general y de música recuerdo mucho la canción de Calamaro a Maradona una que no la había dicho que ahora me ha venido mientras hablaba Olimpo antes hablaba de un cuento de Osvaldo Soriano el hijo de Batch Casidi sobre un mundial en 1942 hay un documental ficticio sobre ese mundial un documental italiano que se titula El Mundial Olvidado y el Mundial Edomenticato se puede encontrar en Youtube está de acceso y es muy divertido responde plenamente al espíritu del cuento ¿Qué? De Las Coas ¿De Las Coas? La Uca ¿El último gol? puede ser no recuerdo ahora pero puede ser el último gol de la película hongra Profesores muchísimas gracias por esta jornada y muchas gracias a ustedes por supuesto por estar aquí y participar de este diálogo nos vemos dentro de ocho días el viernes 30 de agosto para escuchar la charla Foucault Las confesiones de la carne a cargo del filósofo Gonzalo Soto Posada la cita es a las 10 de la mañana en este mismo auditorio Feliz tarde para todos Gracias Gracias ¿Cómo se olvida uno las películas? Sí por el dt a las 20 de la mañana a las 20 de la mañana a las 20 de la mañana